Ya te veo. Ahí estamos. Ok, chévere. Estamos. Pues muy buenos días. Lo que quisiésemos hacer es hacer una presentación del libro El futuro de la educación a distancia en Puerto Rico. Y este libro, para dar un poco de historia y luego entramos ahí en su contenido. El libro comenzó con una carta que recibí de cuatro organizaciones latinoamericanas que estaban interesados en hacer una publicación sobre la prospectiva, que es el término que ellos usaron, la prospectiva de la educación a distancia en América Latina. Y básicamente querían este insumo de diferentes países latinoamericanos para tener una discusión regional sobre hacia dónde vamos. Y en el caso mío, pues acepté el honor de la invitación para hacer precisamente la aportación de Puerto Rico. Y yo creo que es importante que Puerto Rico tenga presencia en los diferentes eventos latinoamericanos. Es importante que no se olviden de nosotros en estos esfuerzos. Así que, aunque fue bastante apresurado en términos de tiempo, acepté el reto. Así que este proyecto básicamente dañó mi verano. El proyecto coincidió con el inicio de mi curso Teoría y Práctica de Educación a Instancia, un curso doctoral en Río Piedra. Así que combiné el estudio que hice para este grupo latinoamericano con mi curso e incorporé a los estudiantes de este curso. Y para mí es bien importante incorporar a los estudiantes en el esfuerzo de esta índole por varias razones. Uno tiene una preocupación, la facultad nuestra tiene una preocupación en términos de darles más experiencias de investigación a los estudiantes. Porque hemos notado de que si tú dejas la tesis para el final y no hay experiencias previas, pues surgen problemas. Así que, la idea es que los estudiantes se sientan ya en una serie de procesos de investigación y cuando llegan a la tesis, pues es mucho más fácil para eso. Así que, la incorporación de este elemento de investigación fue bien importante para nosotros. Y lo que hicimos para efecto del grupo era, yo me comuniqué con Claudio Rama, lo respeto mucho, en términos de teorización y entendimiento de los procesos de educación y instancia en América Latina. Y él sugirió este libro como parte del texto del curso. Así que, usamos el análisis, la discusión sobre este libro para darnos una base teórica, histórica sobre los cambios que hay en la educación universitaria latinoamericana y sobre eso, pues con esa base histórica y el presente, pues uno tiene mejor base para hacer una proyección hacia el futuro, en términos de hacia dónde va la educación a distancia. Así que, lo que hicimos básicamente era, en este libro, fue incorporar los trabajos de investigación también de los estudiantes. Habían muchos más estudiantes en el curso, pero resulta de que, pues, algunos no tenían la calidad para ser publicados y otros estudiantes tienen el miedo de publicar y no querían, pues, que sus trabajos fuesen publicados, que es parte de la batalla que hay en esto. La idea es uno investigar y precisamente divulgar y es parte de la batalla que hay. Pero terminamos con cuatro estudiantes publicando y es importante aprovechar las investigaciones, uno, de estudiantes de alta calidad que están en el programa doctoral de la universidad y, segundo, estudiantes que obtienen acceso a unos bancos de datos increíblemente amplios que ofrece la universidad de Puerto Rico para hacer sus revisiones de literatura, etc. Así que, para mí, es importante que si van a hacer investigación, que esa investigación no sea para el profesor, sino que sea para publicar. Y eso cambia de perspectiva la forma de estudiantes escribir. Así que, esta experiencia es bien importante para uno, pues, producir la calidad en términos de investigación. Así que, tenemos una serie de capítulos donde miramos el futuro, pero desde la perspectiva de los diferentes intereses de los estudiantes, tenemos dos con nosotros que van a hablar sobre precisamente esa experiencia de investigar, publicar y lo que han encontrado. En términos del contenido del libro, tenemos una introducción al libro, una introducción que para mí es bien importante porque es que trata de poner la educación a distancia en perspectiva en Puerto Rico. Y en esa introducción, se hace una serie de planteamientos que yo entiendo que son controversiales y es bien importante que se discutan. Uno es que se plantea que Puerto Rico está en la espiral de la muerte, lo que implica una muerte demográfica. Y lo que esto implica es que la población de Puerto Rico se está envejeciendo, no está siendo reemplazada por los nacimientos donde estamos en una población achicante y achicante y existente en términos ahí de una población de mayor edad. Y esto es increíblemente detrimental a cualquier país. Hay países que también están pasando por esto. Y bien importante entender de que el país que se encuentra en ese espiral de la muerte eventualmente muere porque no es reemplazado en términos de sus poblaciones trabajadoras. Ante esto también, ante esto también, tenemos el hecho de que en Puerto Rico no tenemos un plan de país donde la economía que está en bancarrota no tiene todavía una salida clara en términos de hacia dónde vamos como país para nuestro desarrollo nacional. Si uno le suma a esto también, el hecho de que tenemos en Puerto Rico un modelo de educación correspondiente al siglo XIX y siglo XX, todavía no tenemos realmente una educación del siglo XXI, con el desarrollo de destreza del siglo XXI, pues eso sigue añadiendo a los problemas que hay en Puerto Rico. Y eventualmente va a salir esto. Y para mí, que es lo importante, y ustedes pueden ver que yo soy un viejo en esto, para mí lo importante de la educación a instancia es que debe provocar un repensar sobre lo que está pasando en términos educativos. La educación a instancia es increíblemente importante por esa razón socioeconómico-político. Y muchas veces no se utiliza la educación a instancia para ese repensar. Y es bien importante para mí que no solamente repensemos la educación, porque si no lo hacemos, seguimos en esta espiral hacia la muerte. Si no hay un reconocimiento que hay que hacer en este país, de que con la cantidad de instituciones que tenemos en este país de educación superior, por un lado, y el hecho de que tenemos una población de estudiantes achicándose, la única forma, como yo entiendo, que puede sobrevivir la educación superior en Puerto Rico es que tengamos una mirada fuera de nuestra frontera. Es decir, como un elemento de sobrevivencia institucional, yo creo que la única salida que tiene la educación superior en Puerto Rico es que empecemos a mirar, a atraer estudiantes fuera de las fronteras de Puerto Rico. Y por este entendimiento de la importancia que tiene para la sobrevivencia de la educación superior en Puerto Rico, ¿cómo es que nosotros podamos atraer estudiantes? ¿Cuál es el ambiente del crecimiento que tenemos en términos de educación y instancia? Y de eso es que se trató este libro. En términos del artículo que sometí, de nuevo, lo que hice básicamente fue el estudio que sometí para el libro, para estudios de Latinoamérica, se incluye en este libro que está disponible, que luego vamos a hablar sobre la disponibilidad. Y curiosamente, curiosamente, ese libro que se publicó, ese estudio que se publicó, todavía no ha salido. Así que si hubiésemos esperado para la salida de ese libro, no tuviesen acceso a esta investigación que se hizo. Así que tienen acceso a ello gracias a esta publicación que tenemos. Es un poco distinto esta versión porque hemos incluido aquí, hemos incluido aquí, hemos incluido aquí, unos comentarios de la doctora Solera Quiñones. Solera Quiñones es la directora ejecutiva de Virtual Educa Puerto Rico. Así que, con el, básicamente, el contenido que tuvimos, ahí se me fue, con el contenido de la versión que tuvimos de la publicación latinoamericana y con los comentarios añadidos de Solera, pues tenemos esta versión que se va a ofrecer a ustedes. El estudio que se hizo para esa publicación es un análisis FODA. es decir, se miró las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que hay en el ambiente de la educación a distancia en Puerto Rico y sobre ese modelo es que luego se formularon las 31 preguntas que es que se le sometieron a las personas que participaron en este estudio. Y en términos generales, lo que se estaba buscando con este estudio es cuáles son los factores en Puerto Rico que explican la expansión de su oferta. También nos interesó cuáles son los factores internos en las instituciones que explican la expansión de la oferta de la educación a distancia y cuáles son los procesos en los Estados Unidos a nivel internacional para que podamos entender el ambiente tecnológico, legal y educativo y cómo esto impacta el desarrollo de la educación a distancia en Puerto Rico. Apunta hacia allá me dice. ¿Está diciendo que qué? Que apunte hacia allá. Que apunte hacia allá. Ok, apunto hacia allá. Vale. Ok. En términos de los participantes, pues tenemos a Alice Casanova de EDP University, José Ferrer UPR, Tolimar García de National University College, tenemos Miguel Dalia Torres de la Ana G. Méndez y Alexis Morales que fue subsecretario de Departamento de Estado. Había otra institución bien importante para nosotros que pudiese participar en el estudio, pero hicimos tanto y tanto y tanto esfuerzos para su participación y no lo logramos. Así que por eso es que luego se incluyó, se incluyó, ¿Será a Dios que hay que apuntar esto? Ok. Y luego incluimos ahí a Zuleira Quiñones para sus comentarios adicionales para tener esta visión amplia sobre las tendencias que hay en Puerto Rico. Y, sí, Dios es la vida. Qué bien. Ok. ¿Qué es lo que nosotros logramos ver con estas entrevistas que nosotros hicimos? Dios, no me abandone. Yo soy tu siervo. Ok. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que vimos en términos de Puerto Rico? Por un lado, tenemos una educación en español. Y esto es bien importante cuando uno busca esa población que se está buscando que es precisamente Latinoamérica y los hispanos en los Estados Unidos. Así que tenemos un entendimiento de que la educación en Puerto Rico en español es un positivo para nosotros. Pero es una educación en español y hay que mirar todo en su conjunto con acreditación norteamericana. Que hay sectores en América Latina y naturalmente los hispanos en los Estados Unidos buscando esta acreditación. porque es bien importante para su expediente académico. Así que tenemos también esa acreditación. Tenemos excelente en vez de poner bueno, yo tenía que poner muy bueno expertos de contenido que eso fue lo que salió en el estudio. Y tenemos un fácil acceso a estas dos poblaciones que son de las poblaciones latinoamericanas y también a los hispanos. Precisamente por nuestra situación colonial podemos salir y podemos entrar fácilmente. y también que el costo de la educación en Puerto Rico es menor que en los Estados Unidos que hace atractivo que lo que querían esa educación con acreditación norteamericana pero a un costo mayor. Así que hay una serie de fortalezas que tenemos en términos de la oferta de Puerto Rico a distancia. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues, por un lado hay un reconocimiento por parte de este grupo de que hay cambios en las poblaciones se entiende que los estudiantes tienen una vida mucho más complicada algo que se mencionó previamente el hecho de que antes la educación era una alta prioridad en la vida de los estudiantes ahora no ahora es familia y trabajo y tercero esa es su educación y por tal razón pues en ese resolver de su vida pues se encuentran que la educación a distancia o sea que por esa complicación necesitan la educación a distancia. Se entiende también como oportunidades que hay más uso de la tecnología en la educación y también en las vidas sociales de la persona que hace que sea más propicio la aceptación a una educación a distancia. El hecho que las instituciones ya cuentan con una infraestructura como es son las plataformas que las plataformas sirvieron las poblaciones que tenemos pues lo pueden extender a esas poblaciones fuera de las fronteras de Puerto Rico hemos tenido una experiencia previa corta pero previa de Campus Puerto Rico que llevó la educación de Puerto Rico las instituciones las llevaron a diferentes mercados latinoamericanos así que hay una experiencia previa la cual se puede capitalizar para montar luego un nuevo quioco sobre esto y hay una buena tradición de diseño instruccional o sea aquí hemos tenido esa preocupación en términos de cómo se forman los ecosistemas educativos y eso pues se traslada hacia la posibilidad de ofrecer una muy buena educación a distancia y tenemos una buena tradición de dar buen servicio al estudiante fuera de la Universidad de Puerto Rico las otras instituciones dan buen servicio al estudiante lo puedo decir porque trabaja en la Universidad de Puerto Rico yo sé lo que hay y ellos saben lo que hay así que tenemos un montón de oportunidades tenemos un montón de oportunidades ante nosotros junto con nuestra fortaleza ¿qué pasa? tenemos también una serie de debilidades para entender cómo es que estamos en este mundo de la educación y la instancia por un lado tenemos una falta de literato en el gobierno ustedes saben que bajo el gobierno de Enrique Rosselló hubo un invento de hacer una educación universitaria gratuita que luego que lo votan pero nosotros no sabemos qué pasó con ese proyecto no tenemos liderato por parte de cuando sustituyen el Consejo de Educación Superior y entra la Junta de Institución Posecundaria no vemos de que esa nueva Junta toma como parte de su agenda llevar a Puerto Rico fuera de llevar la educación de Puerto Rico fuera de nuestra frontera así que ese liderato no tenemos y la Universidad de Puerto Rico no está dando tampoco ese liderato en términos de juntar las instituciones para nosotros ir fuera del país con nuestra oferta educativa hay poca participación en actividad educativa en el exterior de nuevo yo creo que se debe a parte de la mentalidad colonial que tenemos que miramos siempre hacia los Estados Unidos como fuentes de información y no tenemos esa participación en América Latina en las diferentes instituciones que hay en los diferentes eventos que hay por tal razón pues no hay esa presencia de Puerto Rico en muchos eventos latinoamericanos y también continuamos con una serie de modelos costosos de educar que hay diferentes formas de que nosotros podemos educar pero nosotros tenemos una realidad que en Puerto Rico las dos instancias legales que es la junta de institución postsecundaria y middle states ninguno de ellos tiene como un criterio la innovación por tal razón no hay una buena innovación en la educación superior porque no es criterio no hay empuje hacia la innovación y todo lo contrario es hacia el conservadismo así que eso son parte de las debilidades que tenemos en este ecosistema de promoción de la educación a distancia en Puerto Rico y que es uno que nos está amenazando para entender este ecosistema pues tenemos una agresividad de competencia por parte de instituciones desde afuera que están viniendo aquí a Puerto Rico y en el fuera de cuando si es que vamos afuera a hacer nuestra oferta pues tampoco estamos viendo una agresividad por parte de nosotros pero si estamos viendo agresividad por parte de otras instituciones así que eso es parte de ese ambiente que tenemos también tenemos una oferta limitada hay un reconocimiento y de nuevo cuando lean el estudio van a ver lo que dicen los diferentes compañeros se entiende que se están haciendo que se están haciendo pactos fuera de Puerto Rico con diferentes instituciones haciendo múltiples formas de integrarse uno al otro y nosotros no estamos participando en muchas ocasiones de esos pactos así que nuestra oferta aunque puede ser muy buena está amenazada también y se entiende que este es el ambiente que tenemos en términos de educación y tancia la necesidad que tenemos de salir de Puerto Rico con nuestra oferta porque las instituciones poco a poco van a tener menos y menos estudiantes entrando a las instituciones no van a poder sobrevivir con la reducción continua que tenemos en términos de estudiantes de Puerto Rico asistiendo a las instituciones y por otro lado pues tenemos una serie de amenazas y debilidades con que tenemos que contar en el libro termina con el último capítulo es una una propuesta de crear paralelamente a lo que tenemos en Puerto Rico tenemos en Puerto Rico un proyecto de Puerto Rico como destino y es interesante es lo que está pasando en términos de turismo porque en términos de turismo se proyecta a Puerto Rico de forma única pero cuando llegan a Puerto Rico está la oferta de hoteles que tienen así que si uno nota ellos Puerto Rico ya tienen la experiencia de hacer oferta única y dejar que la competencia bregue con la atracción eso ese tipo de visión se encuentra en Australia Australia se vende como un lugar de estudio como país y luego dentro de Australia tiene diferentes instituciones así que ya hay un modelo sobre esto y la cual nosotros no lo practicamos en Puerto Rico y el último capítulo del libro pues tiene una un proyecto de ley de la cual puede este usarse para este que tengamos esta oferta unida de Puerto Rico así que el libro va a estar disponible en las páginas de de HEDS ya mismo se supone que tuviese la versión final pero la Universidad de Puerto Rico no ha abierto así que los editores que están comprometidos con este proyecto pues no pudiesen tocar el libro este nosotros tenemos una versión preliminar que va a estar pues disponible ya y en la medida que los editores ya este lo trabajan tendríamos la versión final pero yo creo que es importante que tengamos ya el libro ya disponible y va a estar también en Facebook porque queremos generar discusión para enriquecer más el libro de una forma colectiva va a tener un libro lo que se llama un libro vivo cambiante este de acuerdo al insumo que hay así que este el libro pues este de nuevo esperamos que lo puedan leer y puedan hacer aportaciones en Facebook para nosotros seguir enriqueciendo el libro tenemos este con nosotros este dos de los de los compañeros que aportaron tuviesen el valor y tuvieron la calidad para hacer su aportación este con nosotros así que este si no recuerdo mal tu nombre estaba más arriba que el de Andrés ¿no? este Janely F tiene su ahora su presentación en términos de los resultados de su investigación y los resultados de su estudio con nosotros en este proyecto así que Janely I'll be presenting en inglés en este mañana feel free to stop me and ask if you have any questions during the presentation as the professor said my name is Yanely Eve and I am a doctoral student at the University of Puerto Rico I am soon to be starting my dissertation and it will be about video games and mathematical education I just wanted to also say I'm currently a math teacher in a public school in San Juan so here's my information my email is up on the board so if you would like to contact me at any time you can do so well what I will be speaking about in this morning is the resistance that there is to distance learning and I was just shocked when the professor presented this idea to us at the beginning of the semester in the class I just thought about how to me distance learning is so great and I didn't understand why there are still people that are reluctant to taking courses in distance education or online so that's the background as to why I chose this topic yes but mine's in a PDF format so I'm not sure if the blinker actually moved in okay so what are the reasons why faculty members and students are reluctant towards distance education that's what we're going to be talking about today as I mentioned to before I feel that distance education is important and it's an attractive way of studying so I just wondered why there are still people that don't like this mode of studying as soon as soon as somebody rolls the okay there is a growing demand I was as I as I researched this subject I found that there is a 10.1% increase in the people that are choosing to study through e-learning versus a 0.6% of the population that still chooses to study in the traditional manner there are better better learning outcomes the economy there is greater student satisfaction there is a greater opportunity for differentiation so there if if you're a teacher and you're in a classroom filled with a number of students with different needs this is a great way to provide equal an equal opportunity for all of your students it is an easier way to make connections with the students with the teachers with the academic community and there is greater flexibility I like the fact that I think during Thanksgiving break I was able to travel and visit my family in the United States and we had a meeting to discuss the chapters of the books that we were working on and I find it extremely pleasing or easier the fact that even though you're millions or thousands of miles away you can still meet with a group of people independently of where you are on this earth and that's very important I think for the times that we are living in now take it into consideration the situation that we are currently going through in Puerto Rico where we have some people in the south that are going through very hard times and we don't exactly know when they're going to be able to have a sense of normalcy in their lives when they're going to be able to go back to school the students that are over there I think this would be a great opportunity for those students for those teachers for that academic personnel to take advantage of e-learning at this time but throughout the investigation I found that there was a great problem with the perception that e-learning has right now based on Kersner's account and that's the next slide he sees that the change is a issue here in Puerto Rico I find that in our culture we are afraid of change we are reluctant to change and you know that it's normal because sometimes change brings about fear but there's nothing to fear about distance education we just need to dive in we need to be instructed we need to be willing to learn we need to be willing to adapt as students as adults as teachers as professionals in the academic field and technology has changed how we experience education right now we are able to as I had mentioned the conference that was here earlier they were meeting with somebody that was from New York and we were able to see that and participate with that other person from New York and that's something that is definitely going to change how we see schools how we see education how we see learning how we see teaching and I think the professor mentioned that every day there's going to be less and less students within a building we don't know for example right now all of us are in this building at this school and my belief is that as the time keeps continuing and the technology keeps advancing we're going to have fewer and fewer needs for actual buildings to put people in to come and learn so I feel that this is exactly where we're heading and distance learning is perceived that's the next slide in an investigation in North Cyrus where 120 students were surveyed they all mentioned that there was different types of anxieties that bothered them and that they had taken into consideration when choosing to either take an online course or take a traditional course and there were I was surprised because they mentioned that there was a wide variety of anxieties it was related to computers it was related to language it was related to the text it was related to the social anxieties they had it was related to the technology which takes me to think are these students and are these teachers being prepared for what's coming are they are they being taught are they being offered professional development are they being heard I think is a starting point and what exactly are they saying well faculty members are reluctant to e-learning because and that would be the next slide there's just a couple here from a survey that was right about in New York University where some of the faculty mentioned that there was no personal relationship with the students that there was a lack of training that the quality is less than on campus that there was not enough faculty compensation that there was no interaction with the students that there was a lack of knowledge in managing an online course and there was no student to student engagement now most of these I studied the results and I noticed that most of them spoke about the interactions between either the professor and the student or the student and the students or the students in the community but I also found in a different study that there was no there is also no literature that points towards the opposite there is no literature that says that there is no interaction that or that the interaction between students and teachers through an online course is either not helping or worsening the students grades there is no evidence that is pointing towards that and one of the studies mentioned that the fear that the faculty was having was somewhat irrational because there was nothing to evidence what they were thinking on the contrary there's all types of evidence showing that the students are getting better average grades in their courses that they are learning that their learning outcomes are better that they are more prepared for the workforce and the reality is that according to the Department of Education and that would be the next slide the students that took online courses scored higher than students that participated in a traditional course and that's interesting because I also read sometime back a survey that I think was held at MIT where they had a group of students that took the same course with a computer they had a group of students that took the same course without the computer and there was another group that took the course through online learning and the results showed that the students that took the course through the online learning had been given better or had received better grades than the ones that were sitting in the classroom or the ones that were sitting there with the computer also the studies show that students who took all or part of their class online performed better than those in traditional face-to-face instruction online learning can be enhanced by giving learners control of the interactions I found within the literature that our research that some of the faculty members specifically the professors felt that through an online course they didn't have enough control of what they were teaching or they also felt that they had no ownership rights about what they were teaching because it was in the open because it was available through the web but there there's a result there is data that actually shows that that's false that the teachers both the teachers and the students do have control of what they're learning of what they're teaching and there's no need like I mentioned before there's no need to have that fear it's an irrational fear and there's an exponential increasing demand for online education as I mentioned before as we keep moving forward and the times keep changing and the technology keeps advancing there is going to be a greater and greater and greater need at an exponential level for these educational courses to be provided through the web or through some type of online platform and that's essentially where we're heading now how can we overcome resistance based on that would be the next slide based on Rogers diffusion of innovation there are there are levels at which people adopt innovation there are some that take a little bit longer than others as we can see here this represents a normal distribution where most of the people are placed in the middle and those would be the early majority and the late majority if right now we took a survey or we took a poll and we asked the audience you if you would be willing to innovate or to incorporate maybe some type of technological tool in your course if you're a teacher the statistics show that close to 70% would fall within the category that's the early majority and the late majority and what that means is that those people take a little bit longer or a little or a little bit more reluctant to adopt what would be an innovation whereas only 2.5% are bravest or a little bit more courageous and are labeled innovators so I'm just going to ask and this is a rhetorical question you don't have to answer me obviously where would you be placed here if you asked yourself am I an innovator or am I a laggard which is all the way on the other side or am I an early adopter where would you be placed within this realm and just so you understand the innovators are the people that are the most or the least reluctant to adopt in innovations and the laggards would be the people that definitely don't that don't want to try new things so I just I'm going to leave you with that little question for yourself where would I be placed and the future of education I've been kind of mentioning some of the things that I think will be coming and that would be the next slide the competency based learning which is just learning based on skills yesterday just yesterday I had a high school student which was very funny to me he mentioned that he wanted he didn't want to go to a college or four year college or even a two year college to complete an entire degree and that was I was taken aback a little bit I was surprised because you don't generally hear this generation saying that some of them they either want to go to college or they don't but we've been seeing or there's this new modality about the skills the skills these skills are becoming more and more important instead of entire degrees because there's also evidence showing that the students that are completing four year programs at universities aren't completing them till the end they might get to the second year they might get to the third year but they're they're not acquiring that degree and those retention rates are declining each time more and more and more and the future of education also is comprised of the 21st century skills which I'm sure you've probably heard of those they're they're composed of communication critical thinking collaboration these are all the skills that today's students need for the future workforce and that workforce that still isn't evident today or there are jobs that will be available in 20 30 40 years that aren't available right now in this time and we need to be able to prepare those students not only to interact with people but to be able to interact with systems to be able to create to be able to think outside the box to be able to have vision to be able to project themselves to the times that are coming and the digital storytelling that's just an example of a strategy that I found in the research that I made where instead of having a story time where kids usually kind of like this set up they sit around a teacher and they listen to what the teacher is telling them or what the teacher is reading to them this teacher role shifts to facilitator and the students go from being passive participants to active learners and this digital storytelling I found that they got to create stories where they were able to include videos they were able to include photos they were able to create their own stories and bring them about to their classrooms instead of the traditional way where the teacher just read to them and they were just sitting there listening and to conclude right now it is very important that would be the next slide the what and the how of learning what are we as educators for the ones that are educators in this room right now what are we teaching and how are we teaching it what what's the objective objective of what we're teaching and not only that of how we're teaching it I'm finding that I'm very young and I've been teaching for approximately 10 years and I've noticed that the students that are in my classroom today I'm a math teacher aren't the same students that were in my classroom 10 years ago they've changed the way that they absorb information has changed their attention spans has changed the way that they interact with each other and with the teachers have changed so I find that it's very important that we revise which is the last point that I wanted to express today that we revise and we check and we integrate these new modalities into what it is that we're teaching in the classroom and last but not least how are we getting this message out I find that we are needing more and more of these type of activities where we are able to share what we're learning us as doctoral students which will be in the workforce or it's part of the workforce in the future I find that it's very important that we share with the diffusion of innovation just like that that we share what we're learning and how we are learning it so we can all take advantage I think that that will bring about the future of education and it's very important that we all work together to get this done also I just wanted to publicly congratulate the staff at the University of Puerto Rico the technology department Dr. Pacheco she's present here and Dr. Melendez I find that these people at this department they're very forward thinkers and they are I found that they are very their mindsets are very alike they know where this education is going and they know where they should be taking their students and they're doing it which is very important and I think that's pretty much everything that I wanted to share with you at this time so thank you for your attention thank you for listening does anybody have any questions don't be shy you can do in Spanish if you like you can can ok bueno pues gracias por su atención gracias por su tiempo que tengan linda tarde y ahora le presento a mi compañero Andres hola hola buenas tardes rapidito el no está aquí por si acaso mi nombre Andres López Román soy parte del curso de Tito Meléndez y a quien le agradezco por esta oportunidad y agradezco al departamento de educación porque yo estoy un poco la o en el departamento de educación yo soy del programa doctoral de historia y este curso me permitió ver otro otro lado verdad también también doy clases en la facultad de estudios generales de recientio de piedra y pues me permitió este curso entrar a la parte pedagógica del asunto no todos los profesores tienen la experiencia con la pedagogía y estoy sumamente impresionado con el departamento de educación y con su programa doctoral y nada agradezco la oportunidad y agradezco la oportunidad a a mí no me funcionó ok el doctor lorenzo garcía retiro de la universidad nacional de educación a distancia define herramientas didácticas como medios vías canales que hacen posible la enseñanza de calidad para que el estudiante pueda aprender y ser educado y adquirir aprendizaje valioso y significativo o sea que permita al estudiante la oportunidad de congregar información y asociarla con cosas que ella conoce las herramientas didácticas no son nuevas son parte de nuestra historia de la educación Sócrates utilizaba preguntas insistentemente Aristóteles y los pripatéticos salían a caminar mientras Aristóteles recitaba miraban las cosas miraban su entorno y de esa forma aprendían desde ahí hemos evolucionado a un formato de enseñanza donde lo didáctico y el aprendizaje se ha ligado al maestro y al salón de clase entonces de esta forma se ha desarrollado un diálogo didáctico donde el maestro brinda una lección el estudiante escucha hace preguntas el examen es el martes y hay que explicar lo falso así que pero claro esto es un modo tradicional de educación por supuesto cuando llegamos a universidad es distinto el profesor y me incluyo en este ejemplo inicia una discusión basado en algún capítulo de un texto y logra una discusión más horizontal de hecho ponemos los pupitres en forma circular porque somos más horizontales y radicales y de esa forma vamos estableciendo una dinámica donde el estudiante se sienta más partícipe de su proceso educativo y de su proceso de aprendizaje luego el profesor va recogiendo esa discusión en el salón de clases va recogiendo lo que dice cada estudiante y lo va asociando y poco a poco al final de la clase crea una conclusión según lo que cada estudiante ha dicho y lo va agrupando de alguna forma u otra hasta que ocurre esto en el salón de clases un estudiante saca su teléfono móvil y celular y alza la mano cuando ya terminaste la clase y lo que estabas tratando de decir y el estudiante saca su teléfono inteligente y dice ah pero profesor yo vi un video en youtube que contradice todo lo que usted dice así que lo reto a un duelo a muerte aquí frente a todo el resto de mis compañeros y los que somos educadores hemos pasado por esa experiencia algunos como estudiantes hemos sido los que sacan el celular en el salón de clase y es una experiencia retante pero también nos dice algo y es sobre el futuro de las retas didácticas y como yace su futuro en la tecnología la tecnología se ha convertido en parte de nuestra cultura desde muy temprano en la historia en el siglo XXI el internet es parte de nuestras vidas y el tener acceso a la información o sea yo estoy pasando el slide el tener acceso a la información lo habíamos ligado al maestro y a la biblioteca pero de repente estamos viendo que el estudiante tiene acceso a información más allá del salón de clase así que el internet se está convirtiendo en el protagonista del futuro de las herramientas didácticas y cuáles son esas tendencias que vemos en el futuro de estas herramientas pues la realidad es que el estudiante del futuro necesita más control sobre su educación y sobre lo didáctico teniendo más participación en su proceso de aprendizaje no tanto recibiendo información sino aprendiendo a relación a esa información con un mundo altamente interconectado esta experiencia si bien tiene un grado de individualización de la educación no significa que sea un proceso solitario puesto que la tecnología cada vez se convierte en un proceso más colaborativo de hecho a través de la tecnología hemos borrado ciertas fronteras geográficas haciendo las interacciones menos locales y más internacionales si tienen hijos que sean gamers o si ustedes mismos son gamers pregúntale con quien juegan Elder Scrolls online y con quien juegan World Warcraft online seguramente con una persona de Uruguay con una persona de Madrid con una persona de Estados Unidos así que estamos interconectados como nos recuerda Cooper la globalización cambió nuestro espacio temporal y social a lo cual hay que añadir que la tecnología nos ha acercado y ha borrado las fronteras geográficas así que el futuro de herramientas didácticas responde a esta nueva mentalidad de espacio temporal siendo la ubicuidad la internacionalización el cambio constante tecnológico y lo colaborativo el ambiente en que se desarrollan los nuevos recursos didácticos según la Compre Mundial para la Innovación de la Educación el Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación serán los protagonistas en cuanto a herramientas didácticas por su capacidad de acceso a la información el acceso a la información se ha convertido en una necesidad social en cualquier momento y en cualquier lugar y más allá de lo geográfico aunque hay que añadir que la internacionalización como nos recuerda Jocelyn Gassel no debe ser un objetivo sino parte de la maquinaria didáctica en el proceso de aprendizaje el elemento de la internacionalización significa que nos movemos hacia una experiencia interactiva donde el estudiante es capaz de desarrollar aptitudes relacionadas a la comunicación trabajo en equipo tolerancia hablar en público o sea ser partícipe y participar plataformas como Moodle y BigBlueButton pues logran colgar material didáctico para que todo el estudiante pueda acceder en cualquier momento en cualquier lugar acceso a la información lo interactivo y dinámico se está convirtiendo en elemento esencial de las nuevas herramientas didácticas como lo es el libro electrónico con hiperenlaces con colaboración de autores de diferentes países en un mismo lugar en el libro la realidad aumentada y virtual como Google Expedition también se están convirtiendo en nuevas formas y herramientas que se pueden utilizar tanto en la modalidad del salón de clase tradicional físico como en la modalidad virtual pero un buen ejemplo de herramientas del futuro se encuentran los recursos educativos abiertos estos son la esencia y representantes de una comunidad de aprendizaje trayendo el trabajo colaborativo a su mejor estado sin importar la distancia geográfica un grupo de estudiantes guiados por un profesor o mentor pueden crear un material sobre algún tema bajo un texto de libre uso u open source por ejemplo un grupo de estudiantes doctorales crea un libro sobre el futuro de la educación el cual puede ser utilizado por otras generaciones e incluso actualizado por futuras generaciones se convierte entonces en un ejemplo de interdisciplinariedad y con muchas posibilidades en un ambiente transfronterizo de hecho puede ser una herramienta transgeneracional al poder ser actualizada por otro grupo años más tarde de esta forma el estudiante tiene una experiencia con su propio aprendizaje creando nuevos recursos de esta forma vemos que el futuro de las herramientas didácticas se mueve hacia la ubicuidad lo flexible en tiempo y espacio lo accesible lo dinámico lo colaborativo y lo ubicuo no es algo para tenerle miedo lo ubicuo lo que nos recuerda es que el estudiante puede ser estudiante en cualquier momento el cambio y la reforma como decía Claudio Rama son parte de la educación puesto que nuestra sociedad es cambiante los educadores somos parte de la sociedad por lo cual es importante ser parte de este momento decisivo para garantizar una calidad en la experiencia del aprendizaje y nuevamente recuerdo el futuro de las herramientas didácticas está en la ubicuidad en la internacionalización que el estudiante más allá de salón de clases de los portones de que cerraron los portones pueda seguir siendo estudiante e incluso pueda seguir siendo estudiante una vez ya haya culminado su grado de bachillerato maestría o doctorado o doctorado así que muchas gracias preguntas en confianza el libro va a estar disponible en la página de HEDS y de nuevo la idea es que sea un libro vivo y lo vamos a tener a través de de Facebook para que podamos tener todos los cambios necesarios este dudas sobre cualquiera preguntas intervenciones refutaciones también estamos haciendo una serie de alegaciones aquí este así que en confianza este si no pues muchísimas gracias almorzar gracias